Bien vivir, soberanía y seguridad alimentaria, agroecología, hierbas medicinales, cocina saludable y humor, reflexión, amistad, bien vivir, un espacio de comunicación amorosa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final. Estamos atravesando la semana de la memoria, verdad y justicia. El 24 de marzo es la fecha puesta en la nación para recordar el golpe de estado cívico, eclesiástico y militar del año 1976, que derrocando a un gobierno democrático sembró un estado de terror en todo el territorio nacional. Todos y todas lo hemos vivido, algunos lo recordamos, otros ni se acuerdan, algunos no habían nacido, muchos no fueron ni son conscientes de los crímenes y derechos humanos cercenados. Los que vieron esa época, ¿qué es lo que sintieron? ¿Cómo atravesaron esos días? Pues habrán despertado muchos sentimientos encontrados, miedo, odio, tristeza, alegría, pena, terror, venganzas. ¿Pero qué nos pasó a todos y todas como pueblo? ¿Pudieron percibir el estado de miseria, desolación, destrucción y muerte que fue creciendo todos estos años? ¿Pensaste en lo que nos está pasando en estos años? Aumento sostenido de los precios de los alimentos, impuestos y tarifas, inflación, pérdida de las empresas que eran patrimonio nuestro, pérdida de soberanía, pérdida del sentido de patria. Todas estas cosas en estos días vienen de esa época. Por ejemplo, beneficios para el sector agroexportador, resoluciones que favorecieron la especulación, incorporación de empresarios en puestos claves de la administración pública, ajuste y endeudamiento. Este paradigma transformó la estructura económica y social con efectos que llegan hasta la actualidad. Los beneficiarios de las políticas necesitaron de la represión más sangrienta para implementarlas. Todo, indefectiblemente, está guardado en la memoria. Todo está guardado en la memoria. Pensar los derechos humanos hoy no es sólo pensar memoria, verdad y justicia, juicio y castigo a los culpables. El derecho a la tierra y a la vivienda, las comunidades y los pueblos originarios, las mujeres, géneros y diversidades, o la situación de los derechos humanos en espacios de encierro, violencia machista, comunicación, problemáticas vinculadas a los migrantes, cuestiones relacionadas con la identidad, efectos de la política extractivista en comunidades indígenas. Los desafíos del proceso de juzgamiento a los genocidas de la última dictadura, la violencia institucional. Todavía, hoy, muchas y muchos esconden la basura bajo la alfombra. Pero nuestra misión como pueblo es estar conscientes y alerta para que esta época siniestra no aparezca nuevamente. A pesar del tiempo transcurrido, de las omisiones y complicidades que ocultaron la verdad y frenaron la justicia, hoy podemos identificar al juzgamiento de los responsables de crímenes de lesa humanidad en Argentina como un modelo reconocido a nivel mundial. La reapertura de los juicios, tras la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final, trajo consigo la paulatina consolidación de una política de Estado de la que nos sentimos orgullosos. Pero, más allá de los discursos, esa política requiere un compromiso cotidiano por parte de los poderes públicos, y en particular de los funcionarios judiciales, para evitar retrocesos. Que esta semana nos sirva para reflexionar, para ver cómo mejorar nuestra democracia. Pero tendremos que pensarla entre todas y todos, y no algunos pocos. ¿No les parece que ha llegado el momento de ir hacia algo más participativo, en donde involucrarnos para generar un Estado de bienestar general constante, que lo vivido en estos 40 años de democracia nos sirvan para implementarlo? Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres Palotinos y Angeleli dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia, la memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser libre como el viento. La bala Chico Méndez en Brasil, 150 mil guatemaltecos, Los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México, Todo está cargado en la memoria, Arma de la vida y de la historia, América con almas destruidas, Los chicos que mata el escuadrón, Suplicio de Mujica por las villas, Dignidad de Rodolfo Walsh, Todo está cargado en la memoria, Arma de la vida y de la historia, La memoria apunta hasta matar, A los pueblos que la callan y no la dejan volar, Libre como el viento, Libre como el viento. Y aquí estamos con Bien vivir Mierda Cantu. Y aquí estamos con Bien vivir Mierda Cantu. miércoles 22 de marzo y en la semana de la memoria, por eso la lectura que acaban de hacer nuestros compañeros de un texto escrito aquí por Juan José sobre la participación, fundamentalmente poniendo el eje, ¿no es cierto Roberto? Sí, la verdad que esto que recién dijeron realmente ojalá les llegue a muchos argentinos como una conducta, porque lo que pasó realmente no se tiene que volver nunca más a pasar. Y aparte la participación que es fundamental para mantener lo que tenemos. Y como todas las semanas estamos transmitiendo desde Conurbania Parque, un hermoso lugar en Adolfo Alcina 261 Banfield, cuyas redes son una página web conurbaniaparque.com, donde se puede escuchar este programa y todos los demás de esta radio, tienen Twitter con Urbania Radio, Instagram con urbania.parque, tienen un teléfono fijo 6086-7730. Bienvivir también está en las redes, en YouTube donde pueden escuchar todos los programas que hemos emitido desde fines de septiembre, en Facebook Bienvivir, en Instagram Bienvivir.radio. Tenemos un teléfono celular 1161-301666 para mensajes por WhatsApp. Y estamos saliendo todos los jueves a las 17 horas, también por radioconcienciatopnew.com. Tenemos efemérides, María Ángeles. Tenemos, tenemos efemérides del 22 de marzo. Hoy es el Día Mundial del Agua. Fue proclamado por la Organización de las Naciones Unidas en 1992. Ese año se celebró en Río de Janeiro la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. De ahí surgió la propuesta, siendo en 1993 el primer año de la celebración. Su principal objetivo es generar conciencia acerca de la importancia de cuidar los recursos del agua en el planeta. Un elemento vital para la vida de todas las especies de la Tierra. Con la celebración de esta efeméride se pretende dar a conocer la crisis mundial del agua y la problemática que afrontan millones de personas que no tienen acceso al suministro de agua potable. Así como las medidas urgentes que se deben tomar al respecto. También, 22 de marzo, fue el nacimiento de Julieta Lanteri, médica, política y feminista ítalo-argentina. Reconocida por haber sido la primera mujer en haber emitido su voto y ha allanado el camino para que todas las mujeres tuvieran derecho a votar en Argentina. Nuestro compañero Roberto ya tuvo una columna hablando de Julieta Lanteri, así que si lo quieren escuchar está en YouTube. También, 22 de marzo de 2002, en Gran Bretaña, se crea jurisprudencia sobre la eutanasia. Una mujer británica, paralizada desde el cuello hasta los pies, obtuvo el derecho a morir en un caso judicial sin precedentes en Reino Unido. La jueza consideró que la mujer estaba en plena capacidad de sus facultades mentales para tomar la decisión. Además, indicó el derecho a un tratamiento apropiado que incluyera medicamentos para aliviarle el dolor y el cuidado para mitigar el sufrimiento y permitir que su vida llegue a su fin pacíficamente y con dignidad. Resista, exista, encuentre entre sus afectos la ciudad habitable. Organice la solidaridad, cuide a los suyos, teja redes, comparta el plato de comida cuando falte. Abrace y contenga, déjese abrazar y pídalo cuando haga falta. Lo quieren quebrado, lo quieren asumiendo ese imposible, lo quieren muerto por dentro y esclavo. Grite cuando haga falta, macullar hace mal al alma y a los dientes. Renuncie a la resignación, anuncie la exasperación, contagie. Camine un poco más, pero elija siempre a los propios, cada cual merece el jugo de los trapos que no lava. Esto es parte de la justicia. No practique la empatía con los hijos de puta, puede convertirse en uno de ellos. A la estética, ética. Esquive la anestesia general. Diviértase, pero no se entretenga. Ría como una espada. Sueñe como un escudo. Practique la memoria del futuro haciéndose presente. A la supervivencia, vivencia. Avive la llama. No se acostumbre. No se acostumbre. No se acostumbre. Exista en la identidad. Resista la autoridad. Encuentre entre sus afectos la ciudad habitable. Y vamos ahora con la columna de Cristina con Más vale prevenir. Así es, Pablo. Más vale prevenir. Te cuento lo que es esto. La sigla ETA agrupa todas las enfermedades transmitidas por los alimentos y el síndrome urémico hemolítico. Es una de las más serias y preocupantes de nuestro país. Y sobre todo en las zonas de la capital, Gran Buenos Aires y otras ciudades de la Pampa Húmeda. Ataca sobre todo a niños pequeños que hasta ese entonces habían sido perfectamente sanos hasta los 10, 12 años. Y pueden ser sumamente grave en el caso de bebés o infantes menos de 3 años. También debemos cuidar la alimentación de las personas ancianas. Estas poseen menos defensas y muchas veces están debilitadas. ¿Cómo se produce esto? Esto se produce por la acción de toxinas liberadas por una bacteria. Que en los casos más comunes destruye los glóbulos rojos y provoca una lesión renal. Es fundamental el antecedente de haber comido algunos de los alimentos que se detallan a continuación. Y esos alimentos se pueden haber comido 2 o 3 días antes de la aparición de los síntomas. Diarreas, poco o nada de orina, color pálido debido a la anemia que provoca. ¿Qué alimentos son los que pueden estar contaminados? Carne sobre todo, carne picada, pollo, pescado, leche y lácteos. Todos estos alimentos deben estar muy bien cocidos, ya que el calor mata a las bacterias responsables de la liberación de toxinas. Además, en niños más grandes y también en adultos y en ancianos, hay que evitar el consumo indiscriminado de antibióticos. ¿Por qué? Porque los antibióticos modifican la flora intestinal. Y estos medicamentos deben ser indicados exclusivamente por el profesional y no ser utilizados en forma preventiva. Antidiarréicos. Ya que la deposición rápida que se realiza cuando hay una irritación en las paredes intestinales contribuye a eliminar el germen y las toxinas. Los antiáxidos, esos que tomamos cuando nos duele el estómago, tenemos acidez, disminuyen la acidez gástrica que puede contribuir a la muerte de los gérmenes. Siempre se deben tomar medidas higiénicas, sobre todo después de la defecación, ya que la infección puede realizarse de persona a persona. Entonces, por eso hay que lavarse muy bien las manos y, si es posible, limpiarlas con alcohol y también acostumbrar a los niños a realizar su propia higiene. Cuando van al baño, que tengan la precaución de lavarse las manitos. Esa higiene debe realizarse también antes de tocar los alimentos. Nunca cocinar con las manos sucias. No es un foco de infección. Es importante controlar las deposiciones de los animales domésticos, ya que en época de vacaciones es más frecuente el contacto con los niños. Y, como decíamos antes, realizar una buena cocción de los alimentos derivados de animales, donde se encuentra la vivienda, de las bacterias responsables. Por suerte, la latencia materna exclusiva hasta los 10-12 meses, al evitar la contaminación, protege al niño, pero en estos casos es imprescindible una buena higiene de las manos, luego la defecación y no solo de la mamá, sino de todas las personas de la familia que estén en contacto con el bebé. Y, por último, si el niño tiene una diarrea, no asustarse. Darle líquido y controlar la defecación y la orina. Y consultar, eso sí, con un profesional y no hacer recetas caseras, no medicarlo en forma casera. Claro. Bueno, es para tenerlo en cuenta. Por eso más vale prevenir. Muy bien. Es un resumen interesante. Muy importante. Gracias, Cristina. ¿Sabes lo que es bien vivir? Para nosotros es una experiencia de aprendizaje. Para vivir solidariamente en comunidad, en armonía con la naturaleza y el medio ambiente. Calceta Propiedades. Alquiler y venta de casas, terrenos, departamentos, cocheras, depósitos, locales, galpones, oficinas, consultorios. Atención personalizada, ética y profesional. Gabriel, Marcos, Diana, Agustina, Sol, Lucas. Tienen las respuestas a todas sus necesidades. Calceta Propiedades. Avenida 25 de Mayo, 1139. Frente a la calle Hermanos Ross, en la Nusso Este. El teléfono para consultas y solicitar turnos es el 4249-3377. Indumentaria Avanti Morocha. Atención personalizada. Avenida 25 de Mayo, 988, Lanus Oeste. Horario de atención, lunes a viernes de 9 a 13 y de 16 a 20. Sábados de 9 a 14 horas. Su teléfono es 113602-2213. Liberería Jordano. Textos nuevos y usados. Compra y venta de textos escolares. Ensayo, literatura en general. Están en O'Higgins, 2016, a metros de 9 de Julio, Lanus Este. Atendido por Tomás, Irene, Yuli y Noe. Para consultas, enviar WhatsApp al 1144359065. Nuestros ancestros llegaron al Conur para traer cumbias, gualichos, chacinados y a vos, bebé, que nos escuchas siempre. Conurbana. Unamos Latinoamérica. Un programa para unir el continente. Todos los martes, de 5 a 7 de la tarde, por Conurbana Radio. La radio del Verbo Amar. Creemos fundamentar la articulación con espacios de trabajadores de la economía popular en vistas de tener un efecto positivo tanto en la economía local, construyendo canales directos de comercialización, como en el ecosistema, fomentando un consumo responsable en armonía con la naturaleza. Nuestro objetivo es convertir el parque en un punto verde que sirva de encuentro e intercambio de nuevas relaciones económicas, sociales e incluso laborales, tejiendo puentes directos entre productores y consumidores. Por eso, el Almacén Soberano forma parte de los nodos que la Unión de Trabajadores de la Tierra tiene en el Conurbano, apoyando la soberanía alimentaria y el acceso a la tierra, proponiendo comercio justo, construyendo, luchando firmemente y dignamente por un mundo mejor para todos y todas. Bienvivir. Soberanía y seguridad alimentaria. Agroecología. Hierbas medicinales. Cocina saludable y humor. Reflexión. Amistad. Bienvivir. Un espacio de comunicación amorosa. Diferentes propuestas al aire libre para comer y tomar algo rico en familia o con amigues. Cafetería, comida vegana y vegetariana. Parrilladas, bebidas de autor, música y actividades diversas con mucha buena onda para pasar el día. Los miércoles, de 8 y media a 10 de la noche, escuchá Mapa Mundi. Produce y conduce Ángel López. Toda la música es la música del mundo, solo es cuestión de animarse. Si no era un marco de vivir. Los martes 21 horas fuera de lugar. Un programa de Sopilante con humor, arte, música, astrología y otras cositas. Conducido por Gonza, Bani, Chula, Nao y ¿Quién les habla? El señor Lucho el Titán. Los martes 21 horas por Conurbania Radio, la radio del Verbo Amar. Disfrutiva y maravillosa, Conurbania Radio existen todas las personas que la conformen. Estudiantes y graduades de las universidades conurbanas, militantes y compañeros de Los Vargas. Estos, ellos y nosotres, estamos frente al micrófono. Y quienes escuchan son parte de un mismo movimiento, una misma búsqueda, una misma identidad. La identidad conurbana. Soñamos con el mismo mundo donde la justicia social sea plena. La Culpa es de Otto. Un show radial para exonerar las culpas. La Culpa es de Otto. Filosofía, historia, humor y los insomnios. Escuchanos todos los viernes de 9 a 10 por Conurbania Radio, la radio del Verbo Amar. Hola, somos estudiantes de la carrera de Nutrición de la Universidad Nacional de Danús. Y estamos cursando la materia de prácticas comunitarias. ¿Quiero pertenecer totalmente y enteramente a las imposiciones de la sociedad o quiero pertenecerme? Si estás del mate y chipa a nivel concejal, queremos decirte que te amamos mucho. Conurbania, la radio del Verbo Amar. En este momento a los sectores de la ciudad. Y regresamos. con Bien Vivir, para escuchar ahora a Juan José, el por qué es importante reconocer los derechos de productores y productoras. Contanos Juan José. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Continuamos abordando el cuadernillo de la alimentación de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Y por qué es importante reconocer los derechos de productores y productoras. Por ejemplo, el consumo de alimentos locales, producir alimentos de manera amorosa y responsable con la naturaleza y la comunidad, prácticas agroecológicas que cuidan de la tierra y del consumo que hacemos de ella, los sistemas de producción cercanos, situados localmente, las habilidades propias, la transmisión comunitaria y el intercambio y entramado de saberes. Cuando hablamos de soberanía alimentaria, ¿de qué hablamos? Para que se garantice el derecho a la alimentación adecuada es necesario transformar el sistema alimentario dominante e industrial a otro que recupere los saberes y prácticas culturales de los pueblos, que la producción de alimentos sea la base campesina, que las semillas sean libres y no estén patentadas, que no se contamine con el uso de agrotóxicos y que todos podamos acceder a alimentos nutritivos. El concepto de soberanía alimentaria fue utilizado públicamente por primera vez en el año 1996 por la Vía Campesina, una organización que integra a millones de campesinos y campesinas, pequeños y medianos productores sin tierra, mujeres rurales e indígenas de todo el mundo, como respuesta a las formas dominantes de producción ante el acaparamiento de tierras para el monocultivo destinados a la exportación, el uso de agrotóxicos en los cultivos, la concentración de los mercados por parte de las empresas, entre otras cosas, poniendo en peligro las semillas, el agua, el suelo, el patrimonio cultural y la salud de las poblaciones. La soberanía alimentaria garantiza alimento para los pueblos, alimentación en el centro de las políticas, la comida es algo más que una mercancía, pone en valor a los proveedores de alimentos, apoya modos de vida sostenible respecto al trabajo de quienes son proveedores de alimentos, propone diversos sistemas alimentarios, reduce la distancia entre proveedores y consumidores de alimento, rechaza el dumping y la asistencia alimentaria inapropiada, resiste la dependencia de corporaciones remotas e irresponsables, sitúa el control a nivel local, control en manos de proveedores locales de alimentos, habitar y compartir territorios, rechaza la privatización de los recursos naturales, promueve el conocimiento y las habilidades, conocimientos tradicionales, utiliza la investigación para apoyar y transmitir este conocimiento a generaciones futuras, rechaza las tecnologías que atenta contra los sistemas alimentarios locales, es compatible con la naturaleza, maximiza las contribuciones de los ecosistemas, mejora la capacidad de recuperación y rechaza el uso intensivo de energías, de monocultivo industrializado y demás métodos destructivos. Bueno, es interesante pensar todo esto, ya que tenemos todos los problemas que se vienen derivando de los precios y la inflación, porque hay un ajuste sostenido de las pocas empresas y que vienen aumentando los alimentos. Y también tenemos que ver por el tema de la energía, en hacer un uso adecuado y pensar en todos estos cortes que tenemos en el cono urbano de la energía eléctrica. Bueno, hasta aquí el tema de los alimentos en base al cuadernillo de alimentación de la UTT. Muchas gracias, Juan José. Si el hombre es un sueño, el agua es el rumbo, si el hombre es un pueblo, el agua es el mundo, si el hombre es el rumbo, si el hombre es el rumbo, si el hombre es el rumbo, el agua es la vida, si el hombre es el rumbo, si el hombre es el rumbo, el agua es el rumbo, si el hombre la pisa, el agua salpica. Cuídala como cuida ella de ti. Brinca, moja, vuela, lava, agua que vienes y vas. Brinca, moja, vuela, río, espuma, lluvia, niebla, nube, fuente, hielo, mar, agua. Arro en el camino, agua que esculpes paisajes, agua que mueves molinos, hay agua que me das de nombrarte, agua que le puedes al fuego, agua que agujeres la piedra, agua que estás en los cielos, como en los cielos, hay cosas en los cielos. Nube, fuente, hielo, mar Y vamos ahora con la columna de María Ángeles Que hoy nos va a hablar sobre el Jardín Botánico Así es, les voy a contar un poquitito acerca del Jardín Botánico El nombre del Jardín Botánico es Carlos Taiz Conocido popularmente como el Botánico Es un jardín y parque público ubicado en el barrio de Palermo En la ciudad de Buenos Aires Fue inaugurado el 7 de septiembre de 1898 Y el 31 de agosto de 1937 fue nombrado oficialmente como Carlos Taiz En honor al arquitecto y paisajista que le dio origen Fue declarado monumento histórico nacional el día 11 de abril de 1996 Con una extensión de 67.700 metros cuadrados Alberga cerca de 1.500 especies vegetales, plantas y hongos Y una gran variedad de especies animales, aves, antrópodos e insectos Cuenta con cinco invernaderos, dos bibliotecas, una huerta, un herbario Numerosos senderos para contemplar la biodiversidad Y más de 30 obras de arte Esculturas, monumentos, bustos Taiz concibió el Jardín Botánico con seis sectores fitogeográficos Cinco contienen especies de cada continente Y uno está dedicado exclusivamente a las especies autóctonas de Argentina Además cuenta con varios estilos de la jardinería paisajista Como el simétrico, el mixto y el pintoresco Cerca de la entrada principal se ubica una casona de estilo inglés Que entre 1882 y 1894 fue sede del Departamento Nacional de Agricultura El Museo Histórico Nacional también tuvo su sede en este edificio Hasta 1896 cuando fue trasladado a su dirección actual que es el Parque Lezana Uno de los atractivos del Jardín Botánico son sus cinco invernaderos o invernáculos Donde se ubican especies con requerimientos ambientales específicos Como las bulbosas, los cactus y las suculentas Es un hermoso lugar para ir a visitar Y también es un importantísimo pulmón verde en medio de una ciudad llena de edificios, autos Maravilloso, ¿eh? Sí, es hermoso, a mí me encanta ir Y aparte se pueden buscar gatos porque está lleno de gatos Sí, hay muchos gatos Hay gente que va a buscar gatitos Sí, sí Vamos a ir ¿Sabés lo que es Bien Vivir? Para nosotros es una experiencia de aprendizaje Para vivir solidariamente en comunidad, en armonía con la naturaleza y el medio ambiente Peruquería Unisex Black Scissors Cortes de cabello, arreglos de barba, alisados Trabajos de decoloración y coloración Trastamiento de nutrición para mejorar la salud del cabello Ceras con adictivos para mejorar la calidad del peinado Recomendación de shampoo, bálsamo para la barba y aftershave Están en Malavia 493, entre Diamonte y Puerredón, Banfield Este Atienden Gabriel y Norma De martes a sábado, de 11 a 19.30 Solicitar turno al 11-3787-5910 Atención, mencionando este aviso, en la primera visita a la peluquería Obtendrán un 15% de descuento Peluquería Unisex Black Scissors Dietética Los Girasoles Ofrecen productos sin tact, veganos, legumbres, frutos secos, congelados, pizzas integrales, muchos productos más Dietética Los Girasoles Atienden Vivi, Sofía y Oscar De lunes a sábado, de 9.30 a 13.30 y de 17 a 20 horas Están en Avenida 25 de Mayo, 1090, Lanús Oeste Consultas al 11-6430-88 Artículos de limpieza Amarnos Productos para el hogar, indumentaria y aseo personal Mayoristas en bolsas de residuo Avenida 25 de Mayo, 860, Lanús Oeste Atienden Franco, Sonia y Adrián De lunes a sábados, de 9 a 20.30 horas Amarnos también cuenta con servicio de rapi pago De lunes a sábados, de 10 a 19 horas Para consultas y pedidos por WhatsApp Comunicarse al 11-6579-7086 O bien llamar al 2205-6151 Amarnos Artículo de limpieza Parrilla El Torito Comida para consumir en el salón y para llevar Carne vacuna, pollo, achuras, empanadas, ensaladas, sandwichería Avenida 25 de Mayo, 952 Esquina, Pasaje Galván, Lanús Oeste Parrilla El Torito Para entregas a domicilio, comunicarse al 11-7030-7382 Parrilla El Torito Atendida por Alejandro, Estela y Damián De martes a sábado, entre las 11 y las 16 horas Y de jueves a sábado, también entre las 19 y las 23 ¿Vive Jesús en Transradio escondido por sus propios habitantes? ¿O pegó un departamentito en Lomitas? Con Urbania Creemos fundamental la articulación con espacios de trabajadores de la economía popular En vistas de tener un efecto positivo tanto en la economía local Construyendo canales directos de comercialización Como en el ecosistema Fomentando un consumo responsable en armonía con la naturaleza Nuestro objetivo es convertir el parque en un punto verde Que sirva de encuentro e intercambio de nuevas relaciones económicas, sociales e incluso laborales Tejiendo puentes directos entre productores y consumidores Por eso el almacén soberano forma parte de los nodos que la Unión de Trabajadores de la Tierra tiene en el Conurbano Apoyando la soberanía alimentaria y el acceso a la tierra Proponiendo comercio justo Construyendo, luchando firmemente y dignamente Por un mundo mejor para todos y todas Hey vos, prestanos oreja Los miércoles de 17 a 18 Escucha Por qué no me avisaste Con Ani, Ariana, Golot y Tiziana Por Conurbania Radio La radio del Verbo Amar Bien vivir Soberanía y seguridad alimentaria Agroecología Hierbas medicinales Cocina saludable y humor Reflexión, amistad Bien vivir Un espacio de comunicación amorosa Diferentes propuestas al aire libre para comer y tomar algo rico en familia o con amigues Cafetería, comida vegana y vegetariana Parrilladas, bebidas de autor, música y actividades diversas con mucha buena onda para pasar el día La Culpa es de Otto Un show radial para exonerar las culpas La Culpa es de Otto Filosofía, historia, humor y los insomnios Escuchanos todos los viernes de 9 a 10 Por Conurbania Radio La radio del Verbo Amar Los miércoles De 8 y media a 10 de la noche Escuchá Mapa Mundi Produce y conduce Ángel López Toda la música es la música del mundo Solo es cuestión de animarse Disfrutiva y maravillosa Conurbania Radio existen las personas que la conforman Estudiantes y graduades de las universidades conurbanas Militantes y compañeros de los barrios Estos, ellos y nosotros estamos frente al micrófono Y quienes escuchan son parte de un mismo movimiento Una misma búsqueda Una misma identidad La identidad conurbana Soñamos con el mismo mundo donde la justicia social sea plena Unamos Latinoamérica Un programa para unir el continente Todos los martes De 5 a 7 de la tarde Por Conurbania Radio La radio del Verbo Amar Hola, somos estudiantes de la carrera de nutrición De la Universidad Nacional de Danús Y estamos cursando en la materia de prácticas comunitarias Las redes sociales juegan hoy un rol muy importante En cuanto a difundir lo socialmente aceptado Donde se construyen y se modifican los estereotipos a seguir Nuestra idea es abrir la pregunta nuevamente ¿Cómo habitamos nuestro cuerpo? Pero vamos a agregarle algo más ¿Cómo queremos habitar nuestro cuerpo? ¿Con la incomodidad de sentir que siempre nos falta algo? ¿Ser más delgado? ¿Tener más músculo? ¿O con la tranquilidad de tratarnos de manera más amable? ¿Cuántos enganchados de Mario Luis se necesitan Para cubrir el trayecto Isidro Casanova-Valentino Alcina? Con Urbania La radio del mundo La radio del mundo ¿Por qué se hace el otro mismo? ¿Por qué se hace el otro mismo? ¿Cuántos enganchados de Mario Luis se necesitan No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! Regresamos con Bien Vivir, un programa que se realiza en Conurbania Parque, este hermoso lugar que queda en Adolfo Alcina 261 Banfield. Tienen que venir a conocerlo, es hermoso. Conurbania tiene una página web, conurbaniaparque.com, a través de esta página pueden acceder para escuchar los programas de esta radio. En Twitter están como Conurbania Radio, en Instagram conurbania.parque. También tienen un teléfono fijo, el 6086 7730. ¿Bien Vivir está en las redes? Sí, está en YouTube, tiene el canal Radio Bien Vivir, allí pueden escuchar todas las emisiones de este programa desde el primero allá por fines de septiembre del año pasado. Tienen Facebook, Bien Vivir, Instagram, Bien Vivir.radio y un teléfono que es el 11 61 30 1666. Les comentamos que también estamos saliendo los días jueves a las 17 horas por radioconcienciatopnew.com, quien retransmite los programas de los días miércoles. Y ahora tenemos una receta que nos va a pasar Cristina. Entrada de paltas y naranjas. Puede ser entrada, salida, se come a gusto. Dos paltas maduras, dos naranjas, cuatro choclos tiernos desgranados, una cebolla, una cucharada de perejil picado, hojas de albahaca, un diente de ajo, dos cucharadas de aceite, medio jugo de limón y sal marina una pizca. Ahora desarrollamos cómo se hace. Desgranar los choclos y cocinarlos cinco minutos, porque después se pasan y se ponen duros. En un mínimo de agua. Colocar en una ensaladera los granos cocidos fríos, las paltas en daditos o a la cucharita. Las naranjas en rodajas finas y luego cortadas en cuartos. La cebolla en finos aros. Es polvorear con el perejil, la albahaca y el ajo picado. Y condimentar con sal, aceite y limón, Pablo. Y es una delicia. Y tenés una entradita que puede ser también una comida ligera única. También, también, que a la noche conviene. A la noche que conviene comer más liviano. Ahí tenés. Exactamente. Bueno. Perfecto, Cristina. Muchas gracias. Resista. Exista. Encuentre entre sus afectos la ciudad habitable. Organice la solidaridad. Cuide a los suyos. Teja redes. Comparca el plato de comida cuando falte. Abrace y contenga. Déjese abrazar y pídalo cuando haga falta. Lo quieren quebrado, lo quieren asumiendo ese imposible. Lo quieren muerto por dentro y esclavo. Grite cuando haga falta. Macullar hace mal al alma y a los dientes. Renuncia a la resignación. Anuncie la exasperación. Contagie. Camine un poco más, pero elija siempre a los propios. Cada cual merece el jugo de los trapos que no lava. Esto es parte de la justicia. No practique la empatía con los hijos de puta. Puede convertirse en uno de ellos. A la estética ética. Esquive la anestesia general. Diviértase, pero no se entretenga. Ría como una espada. Sueñe como un escudo. Practique la memoria del futuro haciéndose presente. A la supervivencia, vivencia. Avive la llama. No se acostumbre. No se acostumbre. No se acostumbre. Exista en la identidad. Resista la autoridad. Encuentre entre sus afectos la ciudad habitable. Y ahora vamos con un microprograma de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, gentileza del ingeniero Carvalho. En esta ocasión, mujeres jóvenes en el agro. Hola, amigas y amigos de Bien Vivir. Ponemos a disposición de ustedes una serie de microprogramas radiales sobre soberanía alimentaria. que hemos elaborado desde la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía y Radio Asamblea. Esperamos que Bien Vivir pueda utilizar y multiplicar este mensaje porque creemos que es de interés para el bien común. Alimento y Vida Un espacio para escucharnos y juntos construir la soberanía alimentaria. Hola, soy Carlos Carvalho. Un ingeniero agrónomo desde 1969. Luchador, como muchos de ustedes, por la soberanía alimentaria para todos. Alimento y Vida Compromiso de Radio Asamblea y la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Alimento y Vida Como ustedes bien lo saben, en relación a la soberanía alimentaria tenemos más preguntas que respuestas. Así que muchas voces, muchas opiniones, muchas miradas, muchas experiencias, seguro que nos ayudan a comprender. Por eso le pedimos ayuda a Nahuel, que desde el sur nos sume miradas, opiniones y propuestas en base a experiencias que nos parecen significativas. Buenas, soy Nahuel Tripodi, soy ingeniero agrónomo desde 2013. Tengo 33 años y acepté la invitación de Carlos para intentar aportarle algo al podcast. Carlos fue mi profesor en Buenos Aires, hicimos juntos la tesis en agroecología y nos formamos en soberanía alimentaria. Ya son varios los años discutiendo cómo frenar lo que sucede y cómo comenzar a revertirlo. Hace 7 años que vivo en Junín de los Andes, Neuquén. Y la intención es traer algunas miradas desde los territorios que conocemos, desde personas, comunidades y movimientos que intentan respuestas concretas hacia la soberanía alimentaria. Sin receta, con las contradicciones arriba de la mesa, trataremos de meter en menos de 10 minutos una pregunta, una frase, una novedad que nos movilice, que nos cuestione y sobre todo que nos entusiasme. ¿Sabías que en la Argentina solamente el 21% de las explotaciones agropecuarias? Sí, explotaciones, un horror llamarle explotaciones. Bueno, solamente el 21% de las unidades productivas de la Argentina, solo el 21% está manejado por mujeres, el resto, todos chabones. Además, el 84% de todas las unidades agropecuarias están manejadas por personas de más de 40 años. Todos estos son datos del Censo Agropecuario de 2018. Y todo esto refleja claramente que juventudes y mujeres están desplazadas, despojadas de la toma de decisiones en el agro de Argentina, de las cantidades, calidades y destinos de la producción y de los modos de vida alrededor de la producción agroalimentaria. Para revertir esto, necesitamos mujeres jóvenes tomando decisiones en el agro. Entrevistamos a Nilda Cabana, joven estudiante de Salta. Hola, soy Nilda Cabana de Salta. Estamos trabajando en diferentes municipios como General Güemes, Salvador Maza, Campo Quijano, Rosario de Lerma, La Viña, también Morillo, Rivadavia. Bueno, diferentes lugares de nuestra provincia, en donde por ahí están olvidados hace mucho tiempo ya. Y nosotros como movimiento, nuestro movimiento se llama Movimiento Productivo Agroalimentario, hacemos ese fortalecimiento, ese acompañamiento más que nada con todos estos tipos sociales agrarios que podemos, que encontramos en estas diferentes zonas, tanto pequeños y medianos productores, agricultura familiar, y también se nos van sumando por ahí otros tipos sociales agrarios. Le preguntamos concretamente qué respuestas están aportando desde los territorios del norte argentino, las juventudes y las mujeres en movimiento, hacia la soberanía alimentaria. Bueno, como equipo de trabajo en soberanía alimentaria, nosotros estamos creando alianzas entre estos pequeños, medianos productores, con otro tipo de tipo social agrario, en donde ellos nuclean, por así decirlo, la parte financiera. O también hacen un intercambio en cuanto a los insumos que les proveen y hacer como una contraprestación en donde los dos se ven favorecidos, ¿no? Por una parte el tema del autoconsumo y la producción, para que se genere otro tipo de divisa en el sentido de que el pequeño y el mediano también tengan un coste o un residuo económico que les solventen diferentes cuestiones que les son el día al día. Entonces, por ahí nos estaría faltando el tema de poder llegar a los diferentes lugares, porque cuesta muchísimo llegar al interior y más aún el tema de las distancias que hay. Existe mucha brecha con el tema del transporte y demás. Continuamos con Alimento y Vida. Voces y voluntades para construir la soberanía alimentaria. Alimento y Vida Alianzas estratégicas, llegada territorial, autoconsumo y soluciones para las distancias. Muchos problemas, muchas posibles respuestas desde el interior del interior y en clave femenina. Juventudes organizadas, desde los centros de estudiantes. Esto no es ninguna novedad. Lo que es novedad es que se metan de lleno en el agro, en las decisiones, en entender las complejidades de lo rural y las desigualdades. Se meterán en la sustentabilidad socioterritorial, se meterán con la tenencia de la tierra, se meterán con el certificado de dominio, se meterán con los títulos de propiedad. ¿Hasta dónde se podrán meter? ¿Podrán? Alimento y Vida Un espacio para escucharnos y juntos construir la soberanía alimentaria. Compromiso de Radio Asamblea y la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Alimento y Vida Hay 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 Vida Regresamos con Bien Vivir Y ahora con la columna de Roberto Sobre Sor Juana Inés de la Cruz Bueno, vamos a hablar en esta columna De esta extraordinaria mujer Que gracias a su inteligencia Y en un mundo eminentemente machista Pudo hacer valer los derechos que no tenían las mujeres Esta es la historia de vida de Sor Juana Inés de la Cruz Fue una religiosa verónica y escritora novelista Exponente del siglo de oro de la literatura española También incorporó el Necual clásico a su creación poética Fue una niña prodigia Aprendió a leer a los tres años Nació en Nafanta, actual México A los ocho escribió su primera loa ¿Qué tal? En 1959 Se traslada con su familia a la capital mexicana Y admirada por su talento Y su precocidad a los catorce años Fue dama de honor de Leonor Carreto Leonor Carreto no le suena a ustedes Pero era la esposa del virrey Villó en la corte virreinal de Nueva España Por su erudición y su viva inteligencia Y su habilidad versificadora Pese a la fama de que gozaba En 1667 ingresó en un convento De las Carmelitas de Escalza de México Y permaneció poco Cuatro meses porque al cabo Lo tuvo que abandonar por problemas de salud Entró más tarde, ya curada En un convento de la Orden de San Jerónimo Esta vez, definitivamente ¿Por qué? Pues quería estudiar Y la única forma Era entrar en el mundo eclesiástico Su celda se convirtió En un acto de reunión De gentes intelectuales de la época Como Carlos de Siguera y Górgora también Llegó a cabo experimentos científicos Reunió una nutrina biblioteca Compuso obras musicales Y escribió una extensa obra Que abarcó diferentes géneros Desde la poesía y el teatro En su obra se aprecia Respectivamente la influencia De Luis Górgora y Calderón de la Barca Hasta también Hóspulos filosóficos Y estudios musicales Lamentablemente Gran parte de su obra está perdida Entre los escritos En prosas que se han conservado Cabe señalar La respuesta A Sor Filotea de la Cruz El obispo de Puebla Bajo el pseudonimo de Filotea Le recomendaba Que se dedicara A la vida monástica Más acorde con su condición De monja y mujer Antes que a la reflexión teológica Que era un ejercicio Reservado a los hombres Ella le contesta De su vida Y reivindicaba El derecho De las mujeres Al aprendizaje Pues el conocimiento No solo le es lícito Sino Muy provechoso Aunque su obra Parece inscribirse Dentro del culteranismo También tenía inspiración Gorgorina Y conceptos propios de ella Tendencias características También del barroco Pero lo que sobresaría El ingenio Y la originidad De Sor Juana de la Cruz Que la han colocado Por encima de cualquier escuela O corriente particular Ya desde la infancia Demostró Gran sensibilidad artística Y una infatigable Sé de conocimientos Que con el tiempo La llevaron a emprender Una aventura intelectual Y artística De disciplinas tales como La teología La filosofía La astronomía La pintura Las humanidades Y por supuesto La literatura Que la convertirían En una de las personalidades Más complejas Y singulares De las letras Americanas En la poesía En la poesía de Sor Juana Hay numerosos Y elocuentes Composiciones De temas mundanos También abundan Los temas místicos Como la asunción Una pieza lírica En honor De la Virgen María Mención especial También merece Primero sueño Poema de Cáser Poema de Cáser Escuchen Mil versos Casi nada De escribir Mil versos Escritos A la manera Gorgorina En el que Se describe De forma Simbólica El impulso El conocimiento Humano Que rebasa Las barreras Físicas Y temporales Para convertirse En un ejercicio De puro Y libre Goce Intelectual El trabajo Poético De Sor Juana Se completa Con varios Hermosos Villancicos Que en su época Gozaban De mucha popularidad En el terreno De la dramaturgia Escribió Dieciocho Loas Dos zainetes Que eran La comedia De capa Y espada Y los empeños De una casa Así como Tres autos Sacramentales Uno era El divino Narcito Otro San Hermenegildo Y el cetro De San José Aunque La influencia De Calderón De la barca Resulta evidente En algunos De estos trabajos La claridad Y belleza Del desarrollo Que posee Es un acento Totalmente Personal La prosa De la autora No fue menos Abundante Parte de su obra Que tiene textos De votos Como la carta Antenagórica En 1690 Muestra su excepcional Apetencia Del saber Sin embargo Crítica del obispo De pueblo Como yo adelanté La afectó Profundamente Tan profundamente Que poco tiempo después Escuchen esto Sor Juana Vendió su biblioteca Todo cuanto poseía Esto es bien De bien vivir Se la dio Se la dio A la gente Que estaba mal Y se consagró Por completo A la vida religiosa Murió Pobrecita Mientras ayudaba A sus compañeras Enfermas Con la cólera Durante la epidemia De cólera Que asoló a México En el año 1695 Muchas gracias Roberto Muchas gracias Sabes lo que es Bien vivir Para nosotros Es una experiencia De aprendizaje Para vivir Solidariamente En comunidad En armonía Con la naturaleza Y el medio ambiente Los amigos del barrio Pueden desaparecer Los cantores del radio Pueden desaparecer Los que están en alfiarios Pueden desaparecer La persona que amas Pueden desaparecer Los que están en el aire Pueden desaparecer En el aire Los que están en la calle Pueden desaparecer En la calle Los amigos del barrio Pueden desaparecer Pero los dinosaurios Pueden desaparecer No estoy tranquilo Mi amor Hoy es sábado A la noche Un amigo está en cana Oh mi amor Desaparece el mundo Si los pesados Mi amor Levan todo ese montón De que pique el amado Oh mi amor Yo quiero estar en mi amor Cuando el mundo tira para abajo Es mejor no estar atado a nada Imaginen a los dinosaurios en la cama Cuando el mundo tira para abajo Es mejor no estar atado a nada Imaginen a los dinosaurios en la cama No estar atado a nada Los amigos del barrio Pueden desaparecer Los cantores del barrio Pueden desaparecer Los que están en el océano Pueden desaparecer La persona que amas Pueden desaparecer Los que estaban en el aire Pueden desaparecer Los que estaban en la calle Pueden desaparecer Los amigos del barrio Pueden desaparecer Pero los dinosaurios Van a desaparecer Calceta propiedades Calceta propiedades Alquiler y venta de casas Terrenos Departamentos Cocheras Depósitos Locales Galpones Oficinas Oficinas Consultorios Atención personalizada Ética y profesional Gabriel Marcos Diana Agustina Sol Lucas Tienen las respuestas Todas sus necesidades Calceta propiedades Avenida 25 de mayo 1139 Frente a la calle Hermanos Ross En Lanús Oeste El teléfono para consultas Y solicitar turnos Es el 4249-3377 Indumentaria Avanti Morocha Atención personalizada Avenida 25 de mayo 988 Lanús Oeste Horario de atención Lunes a viernes De 9 a 13 Y de 16 a 20 Sábados De 9 a 14 horas Su teléfono es 1-1-3602-2213 Avanti Morocha Librería Giordano Textos nuevos y usados Compra y venta De textos escolares Ensayo Literatura en general Están en O'Higgins 2016 A metros de 9 de julio Lanús Oeste Atendido por Tomás Irene Yuli Y Noe Para consultas Enviar Whatsapp Al 1-1-4435-9065 Nuestros ancestros Llegaron al Conur Para traer cumbias Hualichos Chacinados Y a vos Bebé Que nos escuchas Siempre Conurbana Unamos Latinoamérica Un programa para unir el continente Todos los martes De 5 a 7 de la tarde Por Conurbana Radio La radio del Verbo Amar Creemos fundamentar la articulación con espacios de trabajadores de la economía popular En vistas de tener un efecto positivo tanto en la economía local, construyendo canales directos de comercialización, como en el ecosistema, fomentando un consumo responsable en armonía con la naturaleza. Nuestro objetivo es convertir el parque en un punto verde que sirva de encuentro e intercambio de nuevas relaciones económicas, sociales e incluso laborales, tejiendo puentes directos entre productores y consumidores. Por eso, el almacén soberano forma parte de los nodos que la Unión de Trabajadores de la Tierra tiene en el Conurbano, apoyando la soberanía alimentaria y el acceso a la tierra, proponiendo comercio justo, construyendo, luchando firmemente y dignamente por un mundo mejor para todos y todas. Bien vivir, soberanía y seguridad alimentaria, agroecología, hierbas medicinales, cocina saludable y humor, reflexión, amistad, bien vivir, un espacio de comunicación amorosa. Diferentes propuestas al aire libre para comer y tomar algo rico en familia o con amigas. Cafetería, comida vegana y vegetariana, parrilladas, bebidas de autor, música y actividades diversas con mucha buena onda para pasar el día. Los miércoles, de 8 y media a 10 de la noche, escuchá Mapa Mundi. Produce y conduce Ángel López. Toda la música es la música del mundo, solo es cuestión de animarse. Los martes 21 horas fuera de lugar, un programa de sopilante con humor, arte, música, astrología y otras cositas. Conducido por Gonza, Bani, Chula, Nao y ¿Quién les habla? El señor Lucho el Titán. Los martes 21 horas por Conurbania Radio, la radio del verbo amar. Disfrutiva y maravillosa, Conurbania Radio existen primas personas que la conformen. Estudiantes y graduades de las universidades conurbanas, militantes y compañeros de los barrios. Estos, ellos y nosotres, estamos frente al micrófono. Y quienes escuchan son parte de un mismo movimiento, una misma búsqueda, una misma identidad. La identidad conurbana. Soñamos con el mismo mundo donde la justicia social sea plena. La Culpa es de Otto, un show radial para exonerar las culpas. La Culpa es de Otto, filosofía, historia, humor y los uso. Escuchanos todos los viernes de 9 a 10 por Conurbania Radio, la radio del verbo amar. Hola, somos estudiantes de la carrera de nutrición de la Universidad Nacional de Danús. Y estamos cursando la materia de prácticas comunitarias. ¿Quiero pertenecer totalmente y enteramente a las imposiciones de la sociedad o quiero pertenecerme? Si estás del mate y chipa a nivel concejal, queremos decirte que te amamos mucho. Conurbania, la radio del verbo amar. Y ahora vamos con el bloque de poesía federal. Soy Aníbal Aguirre, nací en Salta, radico en Jujuy, escribo poesía, cuentos. Pero me encontré con la extraordinaria Copla. Digo extraordinaria porque no únicamente se escribe, en cuatro líneas se resuelve, sino que se canta. Bueno, ahora van a escuchar algunas coplas de mi libro, El poder de la copla, que contienen únicamente coplas mías, sino algunas populares que escuché por ahí, de los carnavales. Bueno, están todas aquí. Es el gaucho del tala, mi dicho pa' mi adentro, Felipe Ortiz, buen decidor, dueño y señor de los vientos. Hay que ser perversos, el agua contaminar, por el oro maldito la humanidad lastimar. Lindo era escuchar el paso de las carretas, el grito de los gauchos cuando volvían de la guerra. Un día han de volver, como vuelve el carnaval, las luces de la alegría a las espuelas a brillar. Descansan mis huesos en la urna funeraria, en la raíz de los cardones, soy un espíritu que canta. Raúl Juan Reynoso, las coplas bien concertadas, tranquilo, arme sus versos, como se arma un cigarro y chala. Cuando pintas iglesia, pintas ángeles bellos, pero nunca te has acordado de pintar ángeles negros. Es el jardín más hermoso que se llama Andalucía, en él los llantos son risas y las penas alegría. Emilio Aro Gali, ceramista de Utama, hundiendo sus manos en el barro de Tilcara. Suelte copla, tarija, esa de Villamontes, rugido del yaguareté, bien adentro del monte. Miro tus pies, tarijas, atados con fuertes cueros. De esos tientos gastados ha nacido tu glorioso pueblo. Son los nuevos ricos, hijos del gobernante, gobernantes rateros sacando la plata a la gente. Unos se dicen copleros por cantar una semana. Yo canto todo un mes y todavía me quedan ganas. Mirelán a la muerte, ahí anda enfiestada, bailando una chacarera, la perversa, la malvada. Pa' usted esta coplita, hermano guanaco, a usted yo lo nombro señor de estos campos. En Santa Cruz está lloviendo, en Tarija está nevando. ¿Cómo quieren que me vaya con mi guaguita llorando? ¿Qué le pasa a la lorce? Vengo del surco cansado, no ha puesto la pava pa' tomar el mate cebao. ¿Cómo me voy a olvidar de la perla petroera, de la gente camireña, los Rodríguez y los Rivera? Vi los lanzas, gritos, cantando siempre la chaya. Jamás morirá el gaucho, vivan Quiroga y el chacho. Allá en el lindo Chépez, la flor de los llanos, todavía se escucha el alarido del gaucho. La hice y va la copla, la y anda huellando. Donde ha terminado la huella, sale un pájaro volando. Mi caballo se empaca cuando llega el carnaval, si no le pongo alba a catar a su bozal. Ya no soy el mismo de antes. La vida, dice Biasabio Gastar, esta mañana temprano me ha costado el caballo en sillar. Mujer que quiere a dos no es tonta, sino advertida. Por si una vela se apaga, la otra queda perendida. Mido pa'l curandero, curandero, sácame este mal. Y el curandero me ha dicho, ese mal no sé sacar. Al trabajo va el gallo, la gallina a cocinar. Los pollitos a la escuela, pues tienen que estudiar. El día que nació a costa, las aves alegres cantaron. Y el filo de los machetes por siempre brillaron. El viento que ha pasado se llevao escritos míos. El vino lo ha dejado llevarse, mi coplerío. No ir al lindo cafayate a alivar sus ricos vinos. No hay dolor más grande, no hay peor destino. En el bar los infectó a muerto Miguel Medina. Se ha quedado el cantor clavado en una silla. Cuando todos se han ido, Aguirre sigue cantando. Y en la puerta de las carpas, las chinas lo están esperando. Y regresamos con Bien Vivir para entrar ahora en el espacio del café con escritores y escritoras. Estamos en el estudio. Carlos. María Ángeles. Y Pablo. María Ángeles, ¿puedes contarnos sobre María Elena Walsh? Pero, cómo no, les voy a decir. El primero de febrero de 1930, en Ramos Mejía, nacía María Elena Walsh. Poeta, novelista, cantante, compositora, guionista de teatro, de cine y de televisión. A los 12 años ingresa a la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano, porque le gustaba mucho dibujar. Pero, finalmente, se inclinó por la escritura. A los 15 años, escribió su primer poema, que se lo publicaron en la revista Hogar. Dos años más tarde, con ahorros que guardaba en una alcancía, se paga la impresión del que sería su primer libro, Otoño Imperdonable. Lo presenta en un concurso del Premio Municipal de Poesía y obtiene el segundo lugar. Le dicen que se merecía el primero, pero que no se lo daban porque era muy joven. Entonces, nunca más se presentó a un concurso. Salió a repartir su libro por las librerías y una tarde se cruza, nada más y nada menos que con el señor Pablo Neruda, lo alcanza y le entrega un ejemplar. Con tan solo 17 años, es una escritora celebrada por la revista Sur. Victoria Ocampo la llamaba para tomar el té y Borges la quería conocer. En 1948, Juan Ramón Jiménez y su esposa visitan Argentina por primera vez y la invitan a pasar una temporada con ellas en su casa de los Estados Unidos para inaugurar la beca a jóvenes escritores. A principios de los años 50, vuelve de Estados Unidos, decidida a romper con el ambiente literario al que pertenecía. Con la edad Valladares, mantiene correspondencia asidua y forman pareja artística y romántica. Y en 1952, viajan juntas a Europa para cantar folclore. En 1957, vuelven a Argentina y realizan una gira por el noroeste. Tienen diferencias porque Leda busca el folclore puro y María Elena quería nuevas expresiones. En 1958, la directora de televisión María Herminia Avellaneda impulsa a Walsh a escribir sus primeros libretos para teleteatro y programas infantiles. Y en 1962, se estrena Canciones para mirar en el Teatro San Martín de Buenos Aires. Al año siguiente, le toca el turno a Doña Disparate y Bambuco. En 1968, en el Teatro Regina de Buenos Aires, debuta su primer espectáculo de canciones para adultos, llamado Juguemos en el Mundo, que luego recorrería diversas ciudades del resto del país e incluso se proyectaría en otros países. En el año 1978, decide abandonar la canción y la interpretación en vivo. Estamos invitados a tomar el té, la tetera es de porcelana, pero no se ve, yo no sé por qué. La leche tiene frío y la abrigaré, le pondré un sobretodo mío largo hasta los pies, yo no sé por qué. Cuidado cuando beban, se les va a caer la nariz dentro de la taza y eso no está bien, yo no sé por qué. Detrás de una tostada, se escondió la miel, la manteca muy enojada, la retó en inglés, yo no sé por qué. Mañana se lo llevan, preso a un coronel, por pinchar a la mermelada con un alfiler, yo no sé por qué. Parece que el azúcar, siempre negra fue, y de un susto se puso blanca, tal como la ve, yo no sé por qué. Un plato timorato, se casó anteayer, a su esposa la cafetera, la trata de usted, yo no sé por qué. Los pobres coladores tienen mucha sed, porque el agua se les escapa, cada dos por tres, yo no sé por qué. Carlos, tengo entendido que a vos te gusta tomar el té. Sí, sí, me gusta tomar el té y me gusta todo lo que ha hecho, sobre todo en la composición infantil, por llamarle de algún modo, que trasciende lo infantil, dado que es una música que ha atravesado ya varias generaciones. Y yo por lo menos cada vez que sigo escuchando estos temas, mantengo ese espíritu, digamos, infantil, y me impacta como cuando lo escuché cuando era chico. Tengo la sensación que María Elena Walsh está anclada para ubicar a un contexto, como hemos hecho en otros cafecitos literarios, en los años 60, en lo que pasaba no solamente en la Argentina, sino a nivel mundial, en los 60, que tiene que ver específicamente en la Argentina con una irrupción de distintos grupos que andaban con bastante ganas y necesidad de trastocar valores, de provocar con ideas, de provocar con nuevas propuestas. Pensemos que en los 60 había para todos los gustos, porque podía estar el teatro underground, pero también estaba el centro experimental de Itela, que era ya algo más formal, aunque se hacían cuestiones que tenían que ver con lo under, pero dentro de un centro mucho más, digamos, formal y con un presupuesto detrás. Y María Elena Walsh, para anclarla en un momento dado, es el producto de esos años, de los comienzos de los 60, hasta, yo diría, por lo menos mediados de los 70 o antes del golpe de estado, el momento fuerte, creativo de ella. Si uno repara su producción discográfica, si uno repara su producción teatral, o sus trabajos para la televisión y hasta para el cine, tienen que ver con esa década del 60. Ella es todo lo que fue lo infantil, pero también la nueva canción, que emerge a partir del año 68. Con ella, con Dina Roth, estoy pensando en algunos nombres, Nacha Guevara, claro, son productos de ese momento. Esa trilogía, por más que me aparte un chiquito, de María Elena Walsh, Dina Roth y Nacha Guevara, son los más representativos de la visión de esta nueva música, en este caso, en lo femenino. María Elena Walsh, como para redondear esta primera cuestión, desde lo que compone nos impacta por lo lúdico, nos impacta por la personificación de los objetos, como el tema que acabamos de oír, y porque termina por desacomodar, desestructurar, y eso es la complicidad con los chicos, que de eso se trata en definitiva. Creo que ahí es donde entra con facilidad y con mucho ingenio esta mujer que ingresa a una zona en un género que antes, durante y después siempre ha sido bastardeado. El género infantil siempre ha sido tomado de un modo despectivo, María Elena Walsh es lo contrario. Porque lo trabaja de una manera particular, muy inteligente, con otro contenido. Exactamente, es lo opuesto. ¿Cómo atravesó tu vida María Ángeles, María Elena Walsh? Bueno, para mí María Elena Walsh, me encanta. A mi hija se la hice escuchar desde chiquitita, o sea, ella creció escuchando María Elena Walsh. Sus canciones para mí son como pequeños cuentitos que tienen un inicio, un nudo y un desenlace que te cuentan una historia de una manera divertida. Leí de un periodista que se llama Sergio Pujol, que dice La gran revolución que hace María Elena es concebir a la infancia como un momento de gran libertad para imaginar, para jugar, para hablar, todo sin prejuicios. Eso logró María Elena. Y lo que a mí me llama la atención de ella también es que empezó tan jovencita, tan precoz, ¿no? Y tuvo una vida asignada por muchos momentos de ruptura. Ella empezó escribiendo poesía, ¿no? Que se la presentó nada más y nada menos que a Neruda, que se la encontró por la calle y la invitó a ir a su oficina, leyó el libro y le dijo, es fenomenal esto. También la quisieron conocer Borges, como leí en la biografía, iba a tomar el té a la casa de Ocampo. Y bueno, después se fue con Juan Ramón Jiménez a Estados Unidos. Y ahí es como que cuando volvió dijo, la poesía, yo ya no puedo darle a la gente lo que está esperando de mí. Y decidió cortar y hacer otra cosa que para muchos escritores ella fue una desertora de la poesía. No le importó y se unió a Leda Valladares y se fue a cantar a Europa y después cuando vuelve hace otra ruptura. Y hablando de lo precoz, ¿se fue a los 21 años? A los 21 años se fue a Europa y tuvieron un montón de éxito, grabaron un montón de discos, estuvieron en la radio, en la televisión. Le escuché decir que ellas estaban así como recontentas. Un día las fue a ver Picasso, otro día las fue a ver Chaplin. Chaplin, eran como las chicas que cantan y todo el mundo las quería ir a ver. Muy mimadas. Muy mimadas. Y a pesar de eso que les estaba yendo tan bien, es como que dijo, hasta acá llegué, quiero hacer otra cosa. Quiero otro cambio. Otro cambio. Y volvió a cambiar y encontró el camino de la música para chicos y decía que no sabía, era por nostalgia y los recuerdos que tenía de jugar con su papá, que recreaban las canciones inglesas que tenían rima y disparate. La cultura popular inglesa, a través de las lecturas que el padre le hacía a María Elena Wall, sería la raíz de este momento. Claro, como una inspiración. Claro, como que ella dijo, quiero hacer esto en nuestro idioma. Y ahí había estos juegos de palabras. Claro. Entonces, bueno, ahí arrancó su dedicación a los niños y lo hizo con, no sé, con una naturalidad, que ahí vemos todo el éxito que tuvo, ¿no? Se podría decir que en todo lo que abordó fue muy exitosa. Ha sido una mujer muy capaz, muy inteligente, ¿no? Hay un par de audios. Quería compartir uno con ustedes, si les parece. Al parecer, en Europa, algunos argentinos nos encontrábamos, como era lógico, con nuestras raíces. Yo me reencontré con el folclore inglés, con las rimas tradicionales que se le cantaban a los chicos y que mi padre me cantaba. Y también con el español, que no era siempre truculento y moralista y escolar, sino que justamente estaba lleno de coplas, que poco conocíamos los chicos acá, coplas felices y muy divertidas. Por eso quizás me puse a escribir para chicos, para recuperar ese lazo, de alguna manera, interrumpido con mis antepasados, recuperar dos lenguas, tanto la inglesa como la española. Y además, en ese momento yo estaba cantando folclore argentino y español. Y estaba muy, muy ligado a la literatura y a la poesía infantil. Folclore es la infancia de los pueblos, de alguna manera. Sirve para que uno se esmere en encontrar un lenguaje sencillo, poético, comprensible para todos. Y ahí María Elena nombraba lo que vos decías recién, María Ángeles, sobre el encuentro con esa cultura y con la infancia. A mí me quedó grabada, Carlos, esa frase del folclore, es la infancia de los pueblos. Entonces, me llama la atención, me parece una definición muy acertada, es la raíz. Sí, claro. Y entonces, resulta que ahí condensó folclore y también habló de infancia. Y se va a poner a hacer un trabajo para las canciones y los cuentos infantiles. Estaba marcando, estaba definiendo ese momento, ese cambio del que vos hablabas recién, María Ángeles. Y habla de la poesía como una forma también de llegar a todos. Vos sos poeta, Carlos. ¿Qué opinás sobre eso? Como propósito está muy bueno. Y ella lo logró. Es una tarea compleja. Llegar a todos es complejo en cualquier terreno. En cualquier terreno. Y en la poesía, por ahí un poco más. Claro, no es que lo facilite la poesía. No. Al menos en la experiencia nuestra. No, no lo facilita. Que ese también es el desafío que nos permite continuar escribiendo. Claro. No, tiene que ver con eso. Yo creo que en ella, más allá de esto, hay un artista integral. Es una mujer que, a diferencia de otros escritores que hemos hablado en nuestros cafés literarios, cuando a ella le tocó que su material sea llevado al cine, la adaptación fue bastante feliz. Pienso en la película Juguemos en el Mundo de 1971. Es una adaptación bastante feliz. Que tiene una aproximación al universo de ella bastante fidedigno. También cuando sus obras fueron llevadas al teatro, las adaptaciones son muy dignas en general. También es cierto que tanto en cine como en teatro, ella siempre fue muy celosa del control de esas adaptaciones. Se ha tomado siempre el tiempo para estar en un set cinematográfico o en un teatro, controlándolo todo. No permitió jamás alterar absolutamente nada. Era muy rigurosa que el actor se preocupase por decir el parlamento como estaba escrito o la traslación en el cine de un personaje tal cual no dejaba casi nada liberado a la improvisación. Y cuando estás haciendo una ruptura, estás proponiendo algo nuevo, necesitas velar para que el material llegue tal cual. Lo acabas de conseguir. Porque si no se pierde justamente el paso de la ruptura. No era una más en un largo camino. No, no, claro, tal cual. Y creo, por otra parte, hablabas del folclor recién y demás, creo que además de eso hay, y en la poesía, hay en ella un artista integral. Recién hablábamos de la nueva canción. Un artista que se acerca al varieté. Es una mujer que ha hecho un género que estaba muy en boga hasta los años 80, hizo teatro de revista, un género muy popular hasta los años 80. Es una mujer que hizo café con ser, muy integral en todo lo que hizo, con una presencia muy magnética arriba del escenario. Presentó para los chicos este formato de varieté. Claro. Absolutamente innovador. Totalmente. Hay otro audio que habla también alrededor de cosas que ya estamos charlando, pero puntualmente sobre una simple complejidad. Porque ella quiere llegar a todos. Para llegar a todos hay que llegar con un formato que se percibe a primera vista como simple. Pero atrás de esa simpleza hay una complejidad. Y aquí hay un músico que estaba con el flaco Espineta. Quiero acordarme el apellido de Diana. Leo Sujatovich. Ahí está. Y él explica un poquito de qué se trata esa complejidad. Cómo llega, de dónde se sirve para esto. Los músicos muchas veces decimos, cuando alguien nos gusta, no es ningún tonto. Uno se encuentra con una música de cierta sencillez. Y detrás de eso hay alguien que escuchó mucha música del mundo, mucha música en la historia. Y que bebió de toda esa fuente, María Elena. Fue muy inteligente, porque pensó cosas y las armó. E hizo una trama muy rica. Dándole otros recursos, como la armonía, el ritmo, no solamente la melodía. Y todo eso el popular masivo lo pudo absorber y hacerlo propio. Y aparte, hablemos de otra cosa que es el sentido del humor, del ridículo. Beber del mundo. Tiene que ver con los viajes, con aquel origen, como decía María Ángeles también, de esa cultura popular. Y cómo se sirve para ponerlo en la música. Hay temas de ellas que uno lo escucha como algo folclórico, pero también se puede escuchar jazz. Ahí tiene habaneras, composiciones que son habaneras. Hay mucha riqueza musical. Hizo muy bien eso de escribir esos temas con rimas y que daban para el ridículo y para el humor. Ubicarlos por ahí con una chacarera, con un twist. El absurdo y el ridículo. Dos cosas que manejó muy bien. Muy bien. Muy bien. Esto también era una innovación, me parece, trabajar así, ¿no? Pero está ubicado, como hablamos antes y profundizo un poquito, dentro de un contexto. Yo diría que desde fines de los años 50 y comienzos de los 60 a nivel mundial, hubo un sector de la población que se tomó un recreo, parafraseando cosas de ella, un recreo, y se permitió, se dio un permiso para jugar. Hubo como una década para jugar. Ahí es donde ingresa la zona de creación de ella. Está el talento de ella, está esa simpleza que se vuelve compleja desde lo simple, pero está lo lúdico porque había todo un sector que yo no podría establecer, no me dedico a las estadísticas, pero había un sector de la población argentina, en este caso, que se dio el permiso para jugar. Adulta, mediana, chica, jugaba. Se podría pensar que era muy lúcida para leer cada momento, ¿no? Sí. Me parece que debe haber sabido leer el mapa y los cambios que hizo, quizá los haya hecho también de acuerdo a la lectura. ¿Dónde me voy a ubicar? ¿En qué espacio estoy? ¿Qué es lo que en este momento sería lo mejor para hacerlo, propicio, con lo que puedo llegar a todos como ella quería? No tengo duda, la carta de 1979, la del país de jardín de infantes, es una lectura del momento del país, donde ella hace críticas al gobierno de la dictadura, dado que sentía que a los argentinos nos tomaban como chicos precisamente que van al jardín de infantes, por la censura. Por la censura, claro. ¿No? Es una lectura. Mucho hincapié en la censura, sí. Claro. Es una lectura oportuna de ese momento, siendo una mujer que políticamente no había tenido, ni antes ni después, gran participación. No, no, se pronunciaba así contra la dictadura. Correcto. Ella tuvo censurada una sola canción, que fue Gilito de Barrio Norte. Ella no fue muy, muy perseguida, pero bueno, hablaba por la censura de todos. Digamos que la dictadura no está permitida ninguna elasticidad. Ella alguna sí ponía en ejercicio. Vamos ahora para cerrar el cafecito con otro tema, Serenata para la Tierra de Uno. Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos. Por tu decencia de vidal, y por tu escándalo de sol, por tu verano con jazmines, mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos. Porque me diste remado al desarrollo de mi corazón. Por tus antiguas rebeldías y por la edad de tu dolor. Por tu esperanza interminable, mi amor, yo quiero vivir en vos. Para sembrarte de guitarra, para cuidarte en cada flor. Y odiar a los que te castigan, mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos. Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos. Para sembrarte de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos. Peluquería Unisex Black Scissors Cortes de cabello, arreglos de barba, alisados, trabajos de decoloración y coloración, tratamiento de nutrición para mejorar la salud del cabello, ceras con adictivos para mejorar la calidad del peinado, recomendación de shampoo, bálsamo para la barba y aftershave. Están en Malavia 493, entre Viamonte y Puerredón, Banfield Este. Atienden Gabriel y Norma, de martes a sábado, de 11 a 19.30. Solicitar turno al 11-3787-5910. Atención, mencionando este aviso, en la primera visita a la peluquería, obtendrán un 15% de descuento. Peluquería Unisex Black Scissors. Dietética Los Girasoles. Ofrecen productos sin tact, veganos, legumbres, frutos secos, congelados, pizzas integrales, muchos productos más. Dietética Los Girasoles. Atienden Vivi, Sofía y Oscar. De lunes a sábado, de 9.30 a 13.30 y de 17 a 20 horas. Están en Avenida 25 de Mayo, 1090, Lanús Oeste. Consultas al 11-6430-8882. Parrilla El Torito. Comida para consumir en el salón y para llevar. Carne vacuna, pollo, achuras, empanadas, ensaladas, sandwichería. Avenida 25 de Mayo, 952. Esquina Pasaje Galván, Lanús Oeste. Parrilla El Torito. Para entregas a domicilio, comunicarse al 11-70-30-7382. Parrilla El Torito. Atendida por Alejandro, Estela y Damián. De martes a sábado, entre las 11 y las 16 horas. Y de jueves a sábado, también entre las 19 y las 23.30 horas. Bueno gente, llegamos al final del programa. Así que nos despedimos y los esperamos el próximo miércoles. Y nos escuchamos acá en este programa que llamamos... ¡Bien Vivir! Altyazı M.K. Gracias por ver el video.